Seguimos nosotros con más información y en este caso tomamos contacto inmediatamente con nuestro móvil. Lisandra Dittler, buen mediodía para vos, contanos dónde estás. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía. Aquí nos encontramos frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en inmediaciones al barrio La Floresta de aquí de Paraná, porque en algunos minutos van a estar llegando autoridades, no solo gubernamentales del gobierno, de la provincia, sino también autoridades relacionadas y vinculadas a la iglesia. Mañana comienza repensando la economía, son dos jornadas que se van a estar llevando a cabo aquí en el Centro Provincial de Convenciones, tanto mañana viernes como el sábado, y es por eso que en este marco hay obispos a nivel nacional ya presentes en nuestra ciudad. También aprovechando la presencia de estas autoridades esclesiales, es que autoridades del gobierno se van a presentar aquí en una de las panaderías y panadería social, en este caso uno de los proyectos que tiene aquí la parroquia Guadalupe, el barrio, donde van a entregar herramientas de oficio para los distintos trabajos sociales que se llevan a cabo en esta zona. Uno de ellos es la panadería social San José, como vemos ahí el cartel. Ya hay algunos integrantes, aquí va a ser el salón, el acto principal. Han llegado también y si vos te fijás ahí, están poniendo y acomodando las herramientas que se van a estar entregando. También, bueno, se va a hablar de estas jornadas que, como decíamos, se van a empezar a desarrollar mañana por la tarde, a partir de las 15 horas y que tienen como objetivo repensando la economía, pero ver justamente la cuestión económica con un rostro más humano. Estas jornadas que van a arrancar mañana, pero que se van a extender hasta la tarde del sábado. Y esto ya es una previa, ¿no? Con distintas autoridades, con la gente también, los integrantes de los distintos proyectos, tanto laborales como sociales, que ya están aguardando la llegada. Se estima que en algunos minutos o por ahí más cerca de las 13 horas, estarían llegando la ministra de Desarrollo Social, Laura Strata, y también el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordel. Perfecto, Lizanda. Un encuentro muy importante, excepto alguna ocasión especial. No recuerdo que los obispos del país, de esta manera y con estas características, hayan llegado a Paraná para participar precisamente de un encuentro de estas características. Y sobre todo en un momento como este, donde la Iglesia ha sido y es bastante crítica en relación a la crisis, ¿no? Que está viviendo precisamente la población argentina. Así que estaremos atentos a todo lo que allí esté ocurriendo. Muchísimas gracias. Así será, en un ratito estaremos volviendo con más información, Sonia. Hasta luego, Lizana.